¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! En el piso de noche apareció un hombre Y se puso en medio de ellos Era Jesús Les traigo la paz Nadie sabía quién era No lo habían reconocido Entonces Jesús Les mostró sus heridas de las manos ¡Jesús! ¡Maestro! Y los discípulos se alegraron Viendo al Señor La paz Sea con ustedes Así como mi Padre me envió Yo los envío a ustedes Y al decir esto Sopló y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes perdonen los pecados Se les perdonará Al principio Algunos no creían que era Jesús Pero luego se dieron cuenta Que era en verdad Él Había resucitado su Maestro El Hijo de Dios